¿Qué pasa con Martín Guzmán? El tema político es lo que está dominando la agenda, o sea, tenemos una descoordinación en el Gabinete Nacional entre la gente de Alberto y la gente de Cristina. Álvaro Eagli y Redrado fueron a boxes, no van a salir más a pista y Cecilia Todesca parece que se quedó sin gasoil. O sea que toda la impresión es que va a seguir Martín Guzmán, lo que está asegurado es que va a haber un cambio de gabinete, a pesar de que el presidente dijo que solo va a cambiar pañales, pero creemos que va a haber un cambio de gabinete con el ingreso de Agustín Rossi a la gestión. Y probablemente ahí se ordene un poco la cuestión económica. Nadie quiere agarrar esto porque, ¿qué pasa? En el directorio, digamos, está partido en dos y no hay una señal clara hacia dónde ir. Entonces vos tenés un auditor, que es el FMI, un directorio que no fija claramente el rumbo y adentro tenés que convivir con una situación muy salvaje. De entre marzo y abril empezó a operar el acuerdo con el FMI, entonces los bancos van a prestarle más plata al Estado y menos al sector privado. Entonces lo que hemos visto en estas primeras semanas es que los bancos han recortado el cupo de crédito a empresas y le han subido la tasa. Eso a qué obligado ha obligado a muchas empresas que han tenido que vender dólares para cubrir el capital de trabajo. Vamos a mayo. Nos encontramos en mayo y probablemente haya una superparitaria. Todos los sectores van a generar un aumento de salario. Esos aumentos de salario van a requerir más capital de trabajo en las empresas. Así que otra vez vamos a tener el dólar ofrecido. O sea que vamos a vivir una situación muy tensa en materia de liquidez hasta agosto. De agosto en adelante probablemente tengamos un poquito más de liquidez y ahí el dólar pueda repuntar. Ahora hay gasoil. Ahora, cuando lleguemos cerca de fin de mes va a faltar gasoil. ¿Por qué? Porque se está comprando poco gasoil, porque no hay dólares para comprar. Entonces, digamos, hay que convivir con la escasez. Lo que no ajusta por precio, ajusta por cantidad. Hoy el gasoil tendría que valer 190 pesos. Como no lo van a poner 190 pesos que es el precio real, lo van a dejar en 130 y va a aparecer el gasoil blue. Entonces va a haber alguien ofreciéndote gasoil a 170, 180 en el marco de la escasez. ¿Se puede rever el tema del corte del biodiesel para que por lo menos el campo tenga una posibilidad más? Creo que tendrían que estar reviéndolo. Córdoba es una potencia en materia de etanol, biodiesel, y creo que eso denota que el gobierno tiene falta de gestión, porque con eso solucionarían mucho. Y yo lo veo aflojando, porque Estados Unidos le tiró al petróleo con todo, toda la reserva estratégica, la OPEP está bombeando más. Ojalá esta desgracia que es la guerra se vaya disipando y se llegue a algún acuerdo. Mi impresión es que los precios están muy altos y el productor debería aprovechar estos altos precios de trigo, maíz, soja para salir. En ganadería, justo vamos a hablar acá del tema ganadero, carne, vacuna, porcina y pollo, hay una caída de consumo mundial, porque como subió mucho el maíz, se encareció y la gente está mal en Argentina y en todo el mundo. El problema no es local. Brasil, por ejemplo, tiene una caída de consumo de proteína cárnica muy importante. Nos faltan 600 días. Todos los días tacho uno. Pero digamos, bueno, quedan 600 días y creo que lo mejor para la democracia es que él se quede, que se quede allí, que se quede el presidente, que se quede la vicepresidenta, que se pongan de acuerdo. Queda un acuerdo también con la oposición, porque digamos, la oposición también es parte de este clima. Parece que por el momento no hay acuerdo, así que veremos cómo se desarrollan los acontecimientos y cada uno tendrá que tomar las medidas necesarias para proteger su salario. Probablemente el asalariado tendrá que ir a hacer una buena compra de supermercado los primeros días del mes. Si compras algo, comprarlo en 12 cuotas sin interés, con la tarjeta. Y bueno, si tenés un ahorrito, a lo mejor hacete un plazo fijo ajustado por inflación. Pero hay que tomar postura defensiva ante un escenario que es complejo. ¡Gracias!